Alar matado Eliminado Me mataron, bandera Ya te vieron Joran, cuidado Te están siguiendo Eliminados Estoy muy lejos, estoy escondido Cuidado con como la agarran Puta Elyshon, está en el medio, Elyshon por la izquierda con poca vida Uuuu, te atravesaste Espero, yo me voy hasta que te subas Diego Demolice en medio, demolice en medio Ya Joran Por mi lado dos, dos entraron, dos por mi lado Están en la base, están esperando al de Andera Y... Maté a una y ya no había la otra Pero están en medio No, no No, bueno No, no No, no No, no No, no BANDERA, esta en la base Ya, me mataron, cuidado, quedó uno con poca vida Andale Diego, andale Ni nada de vida Y mira pinche Diego, eres chico de una pinche Por mi aca A huevo Y me dejaron negativo, que vergüenza Por uno 40-41, que mamá